Lo que dice Luis hoy, si hoy fueran las elecciones, el PRM ganaría con un resultado mejor que en el 2020. Dijo el presidente hoy. ¿Y en qué estará basado el presidente para decir eso? Parece que él tiene unos números ahí que le están dando una distancia de más de 30 puntos. Si son los números de Robinson. ¡Habla! En el Centro Económico del Cibao. Ah, yo no sé. Ah, yo no sé. Por ahí es que habla. ¡Hola! Buenas tardes, José y David. Buenas tardes. Mi gente. Diga. Hay un pequeño error que ustedes no están entendiendo, ninguno de los dos. Cuando dice Abinader que estamos mejor. Cuando él dice que estamos mejor, se refiere a él y a su funcionario, no al pueblo. Porque en verdad ellos están mejor con toda la vaina que están haciendo. Maestro, ¿usted está mejor o está peor? No, estamos peor. El pueblo está peor. No, no, yo estoy hablando de usted. No, yo sigo normal porque yo no vivo de político, pero la cosa se me ha puesto más difícil. Porque yo soy un padre de familia, que todos los días gasto dinero, que compro todos los días todas las cosas más caras, todo lo más difícil para el pueblo. O sea, que usted, que usted que no es político y es un hombre consciente, no volvería a votar por Luis Abinader. Pero ni loco. Pero ¿cómo va a ser? Pero ni loco, manito. Porque yo te voy a decir una cosa, José. Donde tú es que es un fatal, un fatal como Nené Cabrera, que no se esté diputado o qué es lo que quiere ser. Que lo vio en una ficha. Algarve desde la capital. Pero ese hombre debe estar sometido a la justicia, hombre, debe estar en rayos. Pero es como si, hombre, uno con una cosa, una pintura, que le hizo un disparate al presidente. Y ahora dice que postulamos como, pero es que relajo que tenemos. ¿Y estamos mejor? No, hombre, no me jodan ustedes. Dios lo bendiga, mis amados. Amén. Mira para adelante, que tú eres de lo bueno. Te voy a leer el listado. ¿De qué? Del equipo de campaña que va a salir junto a Luis Abinader. Y él también dijo hoy, atención. El funcionario que pertenezca a este equipo de campaña o renuncia o coge licencia. Señor presidente, usted no ha cogido licencia ni la va a coger. Lo está obligado, dice Antullano. Dice el presidente que a quien él incluye en ese equipo tiene que coger licencia o renunciar. El presidente no está obligado. O renunciar. Pero él le pedía eso a Danilo. En la oposición, él le pedía eso a Danilo. En la oposición tiene que hacer su trabajo. Él le pedía eso a Danilo. ¿Cuál es el papel que tiene que jugar la oposición a ellos? Entonces es un hombre honorable. Eso es honorable. No, no, no. Eso es transparente. No, no, no. La ley no establece eso. Eso es transparente. La ley no establece que el presidente tiene que tomar licencia. Tú lo pedías ayer y hoy tú no lo haces. Pero que el presidente no puede tomar licencia. Sin palabra. ¡Hola! Vamos a gobernar. ¿Por qué ahora entonces? Ahí está la vice. Ahí la vice campaña también. No, no va a ser. Esa mujer ya no ve esa viejito. ¡Candidata senadora por Santiago! ¡Hola! ¡José! ¡Hey! ¿Cómo está todo por ahí? ¡Bien! ¡Qué bueno, qué bueno! ¡José! ¿Tú crees que esta tarifa eléctrica, llegándole a infelices en 5 y 6 mil pesos, donde el recibo de la luz es más que la casa, ¿tú crees que es posible? ¿Es posible que este gobierno se realiza? Yo soy perremedita. Yo soy perremedita. No, no, tú eras perremedita. Lo es. No, no él era. Ese hombre está hablando con dolor. Es que si había el perremedo, me maltrata. Que está hablando con un dolor en su corazón. Escúchame, escúchame. Déjalo que se exprese, José. ¿Está ahí? Escúchame, escúchame, te estoy escuchando. ¡Saca eso de tu corazón! ¡Sácalo! ¡Bánquese dolor y saque el partido! Escúchame, escúchame. Mírame, este gobierno, este gobierno hizo dos cosas que me sacó a mí de circulación para llegar a estar por ahí. Ajá. ¿Tú sabes cuáles fueron? ¿Cuáles? Eran dos mil millones de pesos a los dueños de clínicas de donde tú entras... No se lo dieron. Escúchame, escúchame. Se lo ofertó, se lo ofertó. Se lo ofertaron, pero no se lo dieron. Se lo pusieron difícil. Pero tú vieron los fiestas y tienes que pagar. Y un vipe de esos de ron chiquito tiene que pagarlo al triple. Y tengo yo que pagar los fiestas y también pagarle dinero a ellos. No se dio lo de los dos mil millones de pesos. No se dio. Te ofrecí el listado de los que van a formar parte del equipo de campaña de Luis Sabinader. Te lo voy a dar... Después de la pausa. Después de la pausa. Ir a pa'lante.